No podemos, cuando hablamos de la música entrerriana, no podemos pasar por alto Linares Cardoso, Jorge Méndez y alguna composición propia también. Y bueno, me gustaría muchísimo esta actuación de hoy, dedicarla a la memoria de Néstor Cuestas, que hace muy poquitos días, como decía su hermano Rubén, se fue a la Peña del Cielo y bueno, es una manera de homenajear y agradecer tanto que hizo por esta República de Entre Ríos. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano, trenzada en copla de a dos, para don Carlos Parera, buen amigo marcasol, de cepa felicianera. Y allá voy mi noble gaucho, el suce y balde sencillo, al arisco Feliciano del Cardenal Amarillo, hay quien pudiera vivir, como ese pájaro hermano, para nacer y morir, en tus costas Feliciano. Ser alas de mi Feliciano, y en tu paisaje vibrar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, en el valle serbaquiano, florecer con el cantar, en tus costas Feliciano. Silencio de tus playas, espesura del chilcal, que se rompe en la libra, tan tembloroso del sorsal, cuando la luz acuchilla, el corazón de los talas, cuando destila armonías, la embrujadora calandria. Esas arpas ribereñas, te envuelven como en un juego, con el trino salpicado de tus tordos laguneros, tan mestureados, tan mestureado de voces, de pajonales y esteros, y el arrullo encadenado, dulzón de los chocarreros. Hay quien pudiera vivir, como ese pájaro hermano, para nacer y morir, en tus costas Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de savia fenicianera. ¡Gracias!